El programa especial de admisión y movilidad académica Peama en Caldas empezará a regir a partir del próximo año. Hicimos la semana pasada una visita a los cinco municipios que conforman lo que es el Peama Caldas. La razón fundamental era reunirnos con los señores alcaldes de estos municipios, los secretarios de educación de los mismos y los rectores de los colegios oficiales de estos municipios. El propósito era decirles ya de manera oficial que el programa Peama Caldas mediante resolución de rectoría ya comenzaba a operar para este segundo semestre del 2016, es decir que se abrían inscripciones para los aspirantes de tal manera que el primero del 2017 ya estuviéramos con los 70 estudiantes que se aprobó por parte del Consejo de Sede. La intención es beneficiar a habitantes de los municipios de Filadelfia, La Merced, Marmato, Río Sucio y Zupía para que estudien desde el próximo año sus estudios de pregrado con la Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales. Es un anhelo que teníamos nosotros fundamentalmente de tener programas de alta incidencia a nivel de educación superior en los municipios del departamento de Caldas. Creo que esta iniciativa que en buena hora el Consejo Superior Universitario aprobó, aprobó hacer la extensión a las sedes andinas, es en mi juicio un acierto importante porque con ello la Universidad Nacional desde las diferentes sedes se vincula y se incluye más impactando las regiones en las cuales nuestras sedes tenemos nuestros compromisos. Para ser parte del Peama se deben cumplir con cuatro requisitos, entre ellos el de pasar el examen de admisión que se presentará el próximo 18 de septiembre. Con la cámara de Andrés Almeida informó para la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de Colombia, Juan David Martínez Pérez.